Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, mira ese es Norwill, ese es Carlito, como Juan y Manuel, entra ahora mismo, mira fácil, telemundopr.com y ese es Valeria Sofía de Hexatlón. Ay, 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 esto estuvo buenísimo hoy, me encanta, pero entra, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu artista favorito, pero ahora yo voy, señoras y señores, lo que les guste a ustedes, la puerta del dinero, JD. Los números uno en muebles y en cero, nuestros amigos de Rooms to Go. Tengo el primer participante, Carlos, ya está preparado, Carlos, buenas noches, bienvenido. Gracias. Carlos, ¿de qué pueblo nos visitas hoy? De comerío. Carlos, yo tengo 20 llaves en la espalda tuya, a mano derecha, de la 1 a la 20, ¿qué número es la que abre la puerta? Hay, ¿tú sabes cuánto dinero hay, Carlos? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? Norwill, ¿tú sabes cuántos chavos hay, Norwill? ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuánto? ¡800 dólares! ¡Wow! ¡Wow! Carlos, ¿qué llave abre la puerta de Rooms to Go, mi amigo, Carlos? La 7. La 7. Vamos con la 7, vamos con la 7. ¿Será? Será la 7. 7 son los días de la semana. ¿Para comerío? Oh, oh. Ahí, ahí, Carlos. Ahí está la 7. ¡Ay, Carlos! ¡No! No es la 7, gracias, Carlos. Información bien importante de Rooms to Go. Óyeme, aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Rooms to Go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 dólares. Visita nuestras tiendas o accede. Ahora mismo, mira, entra para que vea las preciosidades que hay. Rooms to Go.pr Rooms to Go.pr Y empieza el año nuevo con todo lo que necesitas para mueblar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Rooms to Go. Tengo por ahí ya preparada a Vilma. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? De Humacao. De Humacao. ¿De qué área de Humacao? De frente al Hospital Ryder. ¿Por el pueblo? ¿Cerca del pueblo por ahí? Por el pueblo. Muy bien. Vilma. Yo tengo 800 dólares para que te lleves por Humacao. ¿Qué número es la que abre la puerta, Vilma? Bueno, yo creo que es la 13. La 13. Vamos con la 13. Buena suerte, Vilma. Ay, ay, ay. Y, y, la 13. Buena suerte. Oh, Vilma. Ay. El confeti está listo. Está listo el confeti. Dice que es la 13. Vamos a abrir. Viene mi amiga, Vilma de Humacao. Y, y, y. ¡No! Gracias, Vilma, por haber venido de Humacao. Bueno, me dice que viene Wanda por ahí. Ivette, Ivette. Me dicen que viene Ivette por ahí. Ya hay menos llaves. Ivette, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico. Gana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y usted, Ivette, ¿de qué pueblo nos visitas hoy? Vengo del pueblo de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿De qué área allá? ¿De qué área por allá? Del mismo pueblo. Del mismo, del casco del pueblo. Muy bien. Mi amiga, llévese los 800 dólares para San Lorenzo. ¿Qué número abre la puerta? Es la número 8. 8. Vamos con la 8. Ivette, buena suerte. Ay, ay, ay. El confeti está listo. Está el confeti listo. Vamos con la 8. Y, y. Ahí está Ivette. Gracias, Ivette, por haber participado. Me dicen que ya está preparada Wanda. Wanda, 800 dólares. Wanda, llévate los 800 dólares que los quiero regalar hoy. ¿De qué pueblo viene, Wanda? De Barranquitas. De Barranquitas. Mire, Wanda, si yo voy para Barranquitas, ¿dónde puedo ir a comer el sábado que viene? Un sitio bien bonito en Barranquitas. Bueno, pues, yo vivo al frente de la vecindad del Chavo, que ahora lo cambiaron. ¿Y cómo se llama ahora? Ahora es Chavo Barranquil. Chavo Barranquil. Es sabroso. Antes era la vecindad del Chavo y ahora es Chavo Barranquil. Ajá. Vamos en el Bumbi Jeep. Voy en el Bumbi Jeep con mi amigo Raymond D. ¿Se come bueno allá, mi amiga? Se come riquísimo. Muy bien. Wanda, llévate los 800 dólares. ¿Qué número abre? Dale. Sí. Te puedo dar una sugerencia. Sí, mi amor, dime. Que cuando usted comienza el programa, especialmente a los camarógrafos. Sí. Usted empieza con el pasito de la piernita. De la piernita, exacto, sí. Y ese es el más que me encanta, amigo. Este es bueno. Pero casi no lo presentan y yo quiero que me lo presenten a usted primero. Esto lo arreglamos rápido. En vivo, en vivo. La culpa es de Raymond D. Que me lo presenten a usted primero porque usted es mi fan. Pajarito aquí, pajarito aquí. Pajarito, ven acá. Raymond D, ven acá, corre. Desde mañana, Raymond D, desde mañana cuando yo entre, que haga el pasito, va directo ahí. ¿Está bien? El pasito, el pasito. ¿Qué le gusta? El pasito. El pasito. El pasito, ese es el pasito primero. Y después, y después que presenten a los demás. Gracias, mi amor, gracias. Pero usted primero. Gracias por el cariño, Wanda. Wanda. Pues mira, yo voy a escoger una llave. Sí. Esa llave, no quisiera ni mencionar el nombre. ¿Qué número es? O sea, el número. Porque ese día falleció mi hijo. Ok. Y fue el 14 de agosto. Y yo, pues, quiero arreglarle su tumba. Y por eso, pues, estoy aquí a ver si con ese número, que fue que el día que él falleció, ese 14, si me da la suerte para yo poder arreglarle su tumba. ¿Cuántos años tenía él, Wanda? Cumplió 33, ahora el 26 de enero. Ok. Wanda, lo siento mucho. Lo siento mucho. No me imagino el dolor que usted ha pasado. Lo único que yo le puedo decir, Wanda, que se agarre de papá Dios. Ese es el que realmente nos puede ayudar, Wanda. Gracias a usted. Wanda, ¿qué número? ¿Usted me dijo el número o el 13? Me dijo el 14. El 14. Coge el 14. Vamos, Wanda, vamos arriba. Wanda, buena suerte. El 14. El 14. El 14. Wanda, no pudo ser. Dios me la bendiga, Wanda. Gracias por haber participado. Me dicen que me queda un participante, Francisco. Francisco, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. Francisco. Buenas noches. Francisco, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? ¿Usted viene de qué pueblo? A Barranquita. Barranquita. Francisco, ¿qué número abre la puerta de Rumsu Go? Tiene la 12. La 12. Vamos con la 12. Buena suerte. Ahí está mi amigo Francisco. 800 dólares. 800 dólares en juego. Ay, 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 ay. Y, y. ¡Sí! Con Alex DJ. Mira el confeti. 800 dólares. Se acaban de llevar los 800 dólares, mi amigo. Francisco, una pregunta. Usted viene de Barranquita también, o sea, que anda también con Wanda. Anda con Wanda. Sí, señor. Ella es que es de usted. Son familia. Anda juntos. Sí, es. Ok, perfecto. Es mi esposa. Es su esposa. Pues llame a Wanda para el lado de usted. Dinero. Dinero. Mira, era la 12. Wanda. Por lo menos los tenemos, gracias a ustedes, un millón, especialmente a usted que le gusta ayudar al pueblo con, o sea, con, 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 con tanto amor, con tanto amor. Y, pues, no se me dio a mí, se le dio a mi esposo. Y, le doy las gracias y un besote y te pido ese pasito todos los días. Gracias, Wanda. Te amo. Gracias. Gracias, gracias por, por, por haber estado con nosotros. Y se, y, y, y qué bueno que se llevaron el dinero. Yo iba a hacer algo, pero está bien, pero se lo ganaron 800 pesos. Vamos, una pausa. Vengo rápido y este Puerto Rico gana. Vamos, arriba. Nuevos amores. No importa.